Están listas mis queridas amigas extraordinarias cantantes que además han hecho un tributo a Luis Miguel y con ellas vamos a cerrar el programa porque ya están con nosotros las gatitas de la cumbia. Las recibimos así. ¡Oh! ¡La Gatitas de la Cumbia! ¡Tipo de Perú! Amigo, me han contado tu historia, la fortuna que tienes en el banco, pero ella ahí ya no regresa, aunque lo ofrezcas a cambio las estrellas. Yo te aconsejo, gástate la plata, pide otra botella, ya no le ruegues, otra encontrarás. Por eso, amigo, chúpate la plata, sácala del banco, si tú te mueres, otra la gozarás. Hay mujeres que son muy mal llevadas, teniendo todo, así se van con otros, para después estar arrepentidas. Cuando aquel hombre con otra las engaña, yo te aconsejo, gástate la plata, pide otra botella, ya no le ruegues, otra encontrarás. Por eso, amigo, chúpate la plata, sácala del banco, si tú te mueres, otra la gozarás. Amigo, me han contado tu historia, la fortuna que tienes en el banco, pero ella ahí ya no regresa, aunque lo ofrezcas a cambio las estrellas. Yo te aconsejo, gástate la plata, pide otra botella, ya no le ruegues, otra encontrarás. Por eso, amigo, chúpate la plata, sácala del banco, si tú te mueres, otra la gozarás. Hay mujeres que son muy mal llevadas, teniendo todo, así se van con otros, para después estar arrepentidas. Cuando aquel hombre con otra las engaña, yo te aconsejo, gástate la plata, pide otra botella, ya no le ruegues, otra encontrarás. Por eso, amigo, chúpate la plata, sácala del banco, si tú te mueres, otra la gozarás. Chúpate la plata, chúpate la plata, salud y con cariño, para toda la gente del norte, centro y sur. Las gatitas de la cumbia. 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 La cumbia. Esta estrella creo que tiene abbiu. Bueno, sí. Sí, mil disculpas. Bueno, lo quiero decir. Bueno, obviamente aquí les dedico a toda esa música, a todo el público que tiene una fortuna, que tiene ahí guardada, que se la gaste. Porque cuando se muere, el otro la va a gozar. Así que por esas mismas razones les aconsejo a todos que se chupen la plata Porque cuando se muere ya saben, el otro la va a gozar y bien gozado Así que ya saben Estamos con las gatitas de la cumbia en el cierre de café para dos Y por supuesto nos sentimos felices porque hoy juega Perú Oye, ¿dónde están mis orejitas de gatita? Porque a mí no me han traído, me den mis orejitas de gatita ¿Cuál es tu score para hoy? Ay, bueno, simplemente hoy Perú gana 2 a 0 Claro que sí También ese es mi score, ¿cuál es tu score? Que gana 2 a 1, pues, ¿no? No sé, ¿a el tuyo? Hola, ¿cómo estás? Mi score es 3 a 0 Yo le apuesto Perú y Perú va a ganar sí o sí Favor, un aplauso Esas son nuestras gatitas de la cumbia Vamos a cerrar ya el programa Nos reencontramos en el blog de entretenimiento de las noches informativas Y por supuesto vamos a preguntar también los números de contactos, ¿no? Porque están que nos escriben, que nos llaman, que quieren tener a las gatitas de la cumbia Claro que sí, claro que sí Le quiero invitar a todo el público en general Todos los que puedan contratarnos, claro que sí Al número de contratos 918-795-956 918-795-956 Y también nos van a encontrar en las redes sociales También por supuesto en el Facebook Las gatitas de la cumbia Se escribe cumbia con K No se equivoquen, cumbia con K Las gatitas de la cumbia Y también nuestros temas lo pueden escuchar en YouTube Por ejemplo, el mix Luis Miguel También el chúpate la plata Temas propios, también temas cover Llorando de dolores, un tema propio Y nos pueden encontrar en YouTube Buscando más la gata de la cumbia Yo le pongo el nombre ya Las gatitas de la cumbia solo para contratos Y nos vamos con un mix precioso Que yo lo he disfrutado de principio a fin Porque aquí le hacen un homenaje al guapo Pues a nuestro sol, a Luis Miguel Cerramos este café para dos Y arriba Perú con las gatitas de la cumbia Gracias, creo que sí La planita de la cumbia Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero En tus manos yo siento el calor de ti De esta vida a mí me quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Se entrego que llegues del cielo Y te cubro y te siento que somos dos Dos enamorados, somos dos Dos enamorados de un amor Dulce, libre y claro al soñar Vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se van todo con el alma Viento y mar, furia desatada Que al final se funden en un alma Valentín Alegre y sus gatitas de la cumbia Chimbo de Perú Música Cuando calienta el sol Música 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 Es mi caldita, es tu cara, es tu pelo Sin tus besos me estremezca Música 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 Música